Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770. La Voz Invitada Una de las cosas lindas que tiene hacer radio, hacer un programa como Voces del Mundo, es que uno finalmente se va reencontrando con gente que apareció en el camino, que conoció, y gente que admira, que uno sabe que va a tratar un tema en profundidad, que habla con conocimiento. Y este es el caso de Néstor Cohen, él es profesor de la Universidad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es integrante de la cátedra Che Guevara, también de la UBA, y lo invitamos hoy para que hablara de justamente algo, un tema que él ha tratado en profundidad, ha dado clases, ha dictado seminarios, y es el tema de los 150 años de un libro, bueno, yo creo que fundamental en la historia, por lo menos a partir del siglo XIX en adelante, que es el capital de Marx. ¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias por estar acá en Voces del Mundo. Muchas gracias por la invitación, Telma. Bueno, justamente pensamos en vos porque yo recuerdo un libro que surgió después de que diste un seminario en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y en ese seminario, que hablabas del capital de Marx, vos trazabas, bueno, era realmente un seminario completísimo porque trabajabas no solo las distintas interpretaciones, o a favor, o en contra, digamos, bueno, o más aceptada por tu punto de vista, o menos aceptada por tu punto de vista, sino además, por supuesto, todo el paso a paso, en profundidad, un libro de una complejidad importante, ¿no? Quería, en primer lugar, hablando de estos 50, 150 años de ese libro, que contaras un poco, lo que pudieras brevemente, de qué se trata ese libro para aquellos que no lo leyeron y que lo están escuchando. Bueno, alguna vez escuché a un compañero de otro país decir que la mayor parte de la militancia revolucionaria no ha leído el capital de Marx, pero siempre en las organizaciones hay algún viejo que lo ha leído, y entonces uno le tiene confianza y sabe que ahí está como la verdad. Y creo que suele pasar eso, ¿no? Que el grueso de la militancia no tiene tiempo para destinarle años a esas miles de páginas que escribió Marx. Para sintetizarlo en, no sé, en un minuto, es la principal obra que escribió Carlos Marx, creo que es el parteaguas en las ciencias sociales, lo comenzó a escribir en 1857. O sea, 10 años. Tardó 10 años en publicar el tomo 1, lo escribió 4 veces, como no tenía computadora lo escribía a mano, gracias, por suerte. Entonces tenemos los borradores de las cuatro versiones que son diferentes entre sí, una más rica que la otra. No todas están volcadas a nuestro idioma castellano. O sea, todavía hoy, en el año 2017, en abril del 2017, no tenemos acceso a la obra completa de Marx en nuestro idioma. Digo, para los que piensan, no, esto ya es conocido, ya es perimido, todavía hoy ni siquiera se puede leer completo en nuestro idioma, porque no se ha traducido completo esas cuatro versiones, ¿no? Lo empieza a escribir en 1857, tiene un plan muy ambicioso, demasiado ambicioso. Claro, porque era un plan que ninguna vida biológica, ni siquiera la de un genio, su gran amigo Federico Engels resumió el vínculo entre ambos diciendo, yo puedo llegar a tener talento, Marx es un genio, ¿no? Claro. Y ni siquiera ese genio podía llegar a completar ese plan de investigación. Y el libro es un libro, digamos, porque uno suele asociarlo con un libro de economía, o de economía política. Yo creo que no lo es. Es mucho más, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no lo es. Te termino esta idea, ese plan de investigación, Marx se proponía investigar el sistema capitalista mundial, nada menos. O sea, eso que hoy padecemos, y de lo que trató la primera mitad del programa, ¿no? Cómo funciona el capitalismo a nivel mundial. Ese era el objetivo de estudio. ¿Para qué lo quería estudiar? Para cuestionarlo, para criticarlo, y para demostrar que el capitalismo no es eterno, sino que es un momento transitorio en la historia. ¿De qué habla el libro? ¿Habla de economía? ¿Es un tratado rojo de economía? No. Hay múltiples interpretaciones, infinitas, ¿no? Hay un economista que era muy conocido, falleció, visitó nuestro país, la Argentina, se llamaba Ernest Mandel. Era tan respetado que hasta el FMI, el Banco Mundial, lo quisieron conocer, imaginate. En la Unión Soviética, que no simpatizaban con sus ideas, lo invitaron a escribir. Y él escribió un libro que se llama El Capital, 100 años de controversias. Lo escribió hace 50 años, ¿no? O casi 50 años. Hay infinitas polémicas. ¿Pero de qué habla? Habla del sometimiento, de la dominación, del poder que en el capitalismo ejercen los empresarios y el capital sobre el mundo del trabajo y sobre una cantidad de pueblos oprimidos. O sea, no habla solo de economía. Aunque en las universidades muchas veces dicen Marx aportó una mirada izquierdista a la economía. No, no es cierto. Marx era un crítico de la economía política. Y ese libro resume una teoría del poder, una teoría de la dominación y de la explotación. ¿Es vigente esa teoría del poder? Yo creo que es, en una lectura diferente a la tradicional, es completamente vigente. Porque, por ejemplo, una de las nociones centrales que Marx expresó, varias, ¿no? Imposibles de resumir en tan poco tiempo de radio. Pero una de ellas es, por ejemplo, la noción de crisis. El capitalismo necesita de la crisis y la crisis está en el corazón del capitalismo. Fijate si no es vigente. Después de lo que pasó en el 2008 y que todavía el capitalismo hoy en día no ha salido de esa crisis. Creo que era el jefe del tesoro norteamericano que llegó a decir que la crisis que se inicia en el capitalismo mundial en el 2008 es superior y es más profunda que la famosa crisis del 29. Todavía hoy no hemos salido a nivel mundial de esta crisis. Y el capital habla de la crisis. Entonces, solo con eso es un libro vigente. Pero no solo habla de eso, habla de la desocupación masiva en el capitalismo, otro tema fundamental. Habla de la explotación. Vos mencionaste la huelga general que hubo en Brasil, donde el empresariado ya pretende volver prácticamente a la esclavitud. Con la excusa de que justamente eso hace que vaya a haber más trabajo, ¿no? Sí, esos versos. Esa paradoja que dicen... Y que vamos a lograr más competitividad. Ya entonces te bajo el salario, te hago trabajar el domingo, no te pago las vacaciones, no hay aguinaldo. Con eso vas a conseguir más. Y con esas las desocupadas... Esas falacias. Bueno, Marx habla de la explotación en sus múltiples formas. El capital de Marx no habla solamente del obrero como a meluco y las manos manchadas de grasa. Entonces mucha gente dice, bueno, vivimos en la época de las computadoras. Tenemos el Twitter, el Facebook, el Google, el WhatsApp. Entonces Marx quedó viejo. No, es una mirada muy ingenua. Marx habla del papel central de la ciencia y la tecnología en la dominación capitalista. Y habla centralmente de la explotación. Que no puede existir el capitalismo sin explotación. Que no existe... Esta es central para el mundo de América Latina, ¿no? No existiría el sistema mundial capitalista sin la conquista de América. Ah, mira. Es una tesis central de él. Dice, no fue que Colón era malo. Si no hubieran robado los capitalistas, sobre todo europeos, pero también norteamericanos, sumas siderales de oro y de plata de América Latina con la conquista, que ya lleva más de 500 años, sería imposible haber construido un sistema capitalista mundial. Tesis central de Marx. O sea, América Latina es central en el capital de Marx. Claro. Estamos con Néstor Cohen. En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Estamos con Néstor Cohen. Él es intelectual, militante marxista argentino. Y profesor de la UBA, investigador del CONICET. Estamos hablando de los 150 años de un libro... Yo quería decir un libro capital, pero se repite con el título de la obra. El Capital, de Carlos Marx. Justamente la idea de... Vos decías que sin el descubrimiento de América, el capitalismo no hubiera sobrevivido. Pero entonces quería hablar de este tema, de la sobrevivencia, el capitalismo. Porque también es muy frecuente escuchar decir que tantas veces se habló del ocaso, del fin, de la declinación, del capitalismo. Y el capitalismo tiene como una cualidad que es la de estar siempre reinventándose a sí mismo. ¿Qué opinás de esto? ¿Es eterno? ¿Es su revivir y sus distintas formas de reciclarse parecen infinitas? Mira, con Marx y con Antonio Gramsci te diría que el capitalismo solo no se va a derrumbar nunca. Hay que derrocarlo. Si no hay un sujeto popular, colectivo y masivo que luche contra el capitalismo, la crisis capitalista puede llegar incluso a destruir el planeta, pero solo el capitalismo no se va a caer. Yo no creo en esas miradas catastrofistas que dicen, bueno, el capitalismo está tan viejito que solo se va a morir de viejo. No. Es verdad, renace siempre y renace de manera salvaje, feroz, con genocidios, destruyendo bosques, destruyendo el planeta, destruyendo puestos de trabajo y destruyendo a la misma gente, a las mismas personas. ¿Dónde lo trata Marx eso? ¿Por qué se dijo que el capital de Marx tenía un vaticinio catastrofista? que habla del desplome que vos mencionás, porque él planteó que en el corazón del capitalismo, no solo en Argentina, en cualquier lugar del mundo, hay una tendencia decreciente de la proporción entre lo que se invierte en la producción que los capitalistas invierten y lo que ganan. La tendencia es a que baje la tasa de ganancia. Y muchos extrajeron de aquí una conclusión errónea. Si la tendencia a largo plazo es que la tasa de ganancia, que es lo que mueve al capitalismo, ¿no? Sí, disminuye. Disminuye, entonces se va a caer. Pero a continuación, si uno se tomara el trabajo, ese problema que hay que invertir años en leer esta obra, hay que estudiarla porque tiene muchos tomos y muchas redacciones, a continuación Marx escribió otros capítulos, que nunca son leídos, donde él habló de los efectos contrarrestantes, o sea, los mecanismos que los propios capitalistas tienen para contrarrestar la crisis. Y esos mecanismos se han perfeccionado y son cada día más bárbaros. Desde destruir poblaciones, destruir bosques, destruir la naturaleza, someter a las grandes poblaciones al hambre, a la superexplotación, como lo llamó Rui Mauro Marini, un gran especialista brasilero en el capital, una de las principales autoridades a nivel mundial, habló de la superexplotación de la clase obrera, y esos efectos contrarrestantes hacen que el capitalismo siempre renazca, pero con los mecanismos más perversos. O sea, el nazismo, te doy el ejemplo más extremo, no es producto de un pintor frustrado de Austria que quería ser alemán y era un pobre mediocre llamado Adolfo Hitler. No, el nazismo fue uno de los mecanismos que tuvo el capitalismo para superar la crisis del 29. Pinochet puede ser un perverso, siniestro, torturador, y todas las malas palabras que se nos ocurran, pero fue ese proceso uno de los mecanismos utilizados, como el de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Videla y compañía, para contrarrestar la crisis capitalista de los 70. Trump y todos estos delirantes que hoy en día tienen acceso a las bombas nucleares y invaden países, a todas estas locuras futuristas que parecen escapadas de una película de terror, son mecanismos, porque Trump es un semi-analfabeto que uno se pregunta cómo llegó a dirigir el de la potencia más fuerte del mundo. Bueno, si hubiera estado Hillary no hubiera sido muy diferente tampoco. Exactamente, porque Hillary prometía más guerras también. Era más educada, más civilizada, pero prometía más guerras. Nunca dijo voy a parar la guerra, dijo voy a seguir con las guerras. El propio Obama siguió con las guerras, los bombardeó, no paran nunca. Como no era el premio Nobel de la paz. Pero no dijo el compañero, compañero y camarada Eisenhower y todos aquellos primeros presidentes que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos hay un complejo militar industrial que vive de la guerra permanente. Y hay que pararlo, dijo Eisenhower. De ahí nace la guerra, pero siempre hay un malo al que combatir. Hoy es Venezuela, antes fue Cuba, los musulmanes, etc. Entonces, el capitalismo vive de la crisis permanente. Y para resolver la crisis apela desde un Hitler hasta un Trump, hasta un Pinochet. Son marionetas, son las caras visibles de empresarios y de grandes pulpos financieros anónimos. Uno sabe la cara de Pinochet, de Trump, de Hitler. No conoce quién maneja los grandes capitales del mundo. Son anónimos. Y en el fondo son más perversos todavía, ¿no? Ni siquiera ponen la cara. Pero para que esa gente siga ganando dinero, necesita la guerra, la super explotación, la destrucción del medio ambiente. Por eso creo, te resumiría a Telma, que no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Para entender América Latina, por ejemplo, una utilidad fundamental del capital, es que es una ilusión creer que hay un neoliberalismo como expresión del capitalismo perverso y un capitalismo inclusivo, de buenos modales, de perfume francés, que sería la versión buena, aceptable, amable del capitalismo. No, el capitalismo es uno solo. Y esa es una de las grandes conclusiones políticas del capital de Marx. No se puede reformar el capitalismo. Es como pedirle a un lobo que no se coma la oveja. Es como pedirle a un zorro que no se coma las gallinas. Está en su esencia. Y en Argentina, aunque este programa es internacional y tiene oyentes de muchos países, hubo un ministro de Economía que resumió toda la ignorancia de la economía burguesa, que se llamaba Juan Carlos Pugliese, si no recuerdo mal, ministro de Economía de Alfonsín, de un partido argentino que se llama la Unión Cívica Radical, que dijo, resumió en una frase irónica, no sé, jocosa o patética, dijo, yo le hablé a los empresarios con el corazón y ellos me contestaron con el bolsillo. Bueno, es que ¿con qué te van a contestar los empresarios? Bueno, esa es la conclusión de Marx. El empresariado a nivel mundial únicamente entiende de cuentas bancarias y de ganancias. Y está dispuesto a destruir el planeta y a toda la especie humana para mantener su cuota de ganancia. Estamos con Néstor Coan. Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22.30. Estamos con Néstor Coan. Él es profesor de la UBA, de Ciencias Sociales, investigador del CONICET, integra la cátedra de Che Guevara y es especialista en el tema del pensamiento marxista. Tiene varios libros escritos, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los principales? Bueno, acá hoy me trajiste uno que es Tradición y Cultura Crítica en el Marxismo Argentino. Es de edición a Mauta Insurgente, pero tenés muchos libros sobre este tema, ¿no? Varios, sí. Uno sobre fetichismo y poder en la obra de Marx. Y después varios sobre el marxismo latinoamericano. No solo sobre Marx, sino sobre cómo se apropiaron los revolucionarios y revolucionarias de nuestro continente para intentar hacer revoluciones. O sea, el Capital no es un texto únicamente para estar en la biblioteca, ¿no? Sino para ganar corazones y voluntades para transformar el mundo. El Che Guevara fue un gran estudioso del Capital, por ejemplo. Yo tuve la suerte y el honor de entrevistar a Orlando Borrego, que fue uno de sus ayudantes, en el Ministerio de Industria, y él me dijo, tanto en una entrevista filmada que tengo como en otra grabada y escrita, que hubo dos seminarios que duraron años en la Revolución Cubana, donde Fidel Castro y el Che Guevara, ayudados por un profesor hispano-soviético, de aquellos españoles de la Guerra Civil Española, que después se fueron a vivir a la Unión Soviética, pero que hablaban español porque eran españoles. Especialista en el Capital, llamado Anastasio Mancilla. Fidel Castro y el Che le dedicaron años a estudiar el Capital mientras que dirigían el proceso revolucionario. Fíjate cómo el Capital no es sólo una obra para especialistas o para profesores o para que inspiró a muchos revolucionarios. ¿Vos pensás que podríamos decir que es como una especie, que Marx nos dejó como una especie de hoja de ruta hacia el futuro, pensando hacia el futuro? Yo creo que dejó en ese plan de investigación que es mucho más abarcador que el Capital. Ya te digo, en el plan inicial él tenía pensado escribir seis libros. El Capital es el uno. Imagínate que quedaron cinco pendientes y del uno, a su vez, hay varios tomos. O sea, era una obra que iba a tener decenas de miles de páginas que ninguna persona humana, por más que viva cien años, podría llegar a desarrollarlo. Por eso la obra que inicia el Capital de Marx es continuada por mucha otra gente. No es que empieza y termina con Marx. Hubo mucha gente que, donde Marx dejó el hilo ahí pendiente, tomó ese hilo y siguió investigando para entender al capitalismo no a nivel nacional, no al capitalismo en Argentina, Uruguay, Nicaragua, Rusia, Estados Unidos, sino el capitalismo como sistema mundial. Es una hoja de ruta, es un proyecto de investigación y dejó pistas que en la época de Marx no estaban tan desarrolladas como hoy en día. Él pensó, por ejemplo, el mundo de los robots. ¿Qué pasaría en una sociedad tan tecnificada con la ley del valor, que es el corazón del libro de Marx, que explica cómo funciona el mercado capitalista? ¿Qué sucedería si la ciencia y la tecnología se aplicara a la producción de manera masiva? En la época de Marx, te imaginabas... Eso era una utopía, claro. Era, digamos, un bosquejo, estaba la máquina de vapor. Realmente la tecnología de aquella época era muy rudimentaria. Bueno, hoy en día, con la robotización, con la informática, con los microchips, con toda la explosión tecnológica que hubo a fines del siglo XX, esas intuiciones de Marx son una invitación formidable para pensar el mundo contemporáneo. ¿Pensó el tema de la batalla de las mentes? Sí, fue central, porque él decía, esto no es un problema meramente económico, porque el capitalismo solo no se va a caer si no hay un sujeto político, y ahí al lado de Marx indefectiblemente hay otros pensadores que trataron de desarrollar esto, como Lenin, que dirigió la revolución bolchevique, de la cual se cumplen 100 años en este 2017, Antonio Gramsci, y muchos otros pensadores que plantearon, bueno, para tirar abajo el capitalismo que estudió Marx, hay que dar una batalla en el terreno ideológico y cultural. Y, por ejemplo, Lenin fue un gran pensador de los medios de comunicación, un tema que se cree, no, esa teoría es vieja, se nos dice, y sin embargo, Gramsci, por ejemplo, dijo, no, si no damos una batalla en el terreno de las conciencias, imagínate qué pasaría con la población mundial si desapareciera la tele, ¿no? Y la radio, y los medios de comunicación, quizá los pueblos se rebelarían mucho más. Seguro, eso seguro. Había un señor que se llamaba Camilo Taufik, chileno, que estudió cibernética, las teorías de Norbert Wiener, y escribió un libro, Comunicación y lucha de clases. Y él tenía la tesis muy herética de que los medios de comunicación no venían a liberarnos, sino que venían a dirigirnos las opiniones. Quizás una mirada un poco sombría, puede ser, que también la trató Orwell en 1984. Bueno, él lo planteó, no desde la novela distópica o antiutópica, sino desde las ciencias sociales y la cibernética, pero decía que tengas en tu casa 80 canales, no te garantiza la libertad de opinión, al contrario, tenés un control sobre tu mente impresionante. Entonces Lenin, Gramsci y muchos otros pensadores que se sentían profundamente marxistas, le dieron un lugar central a la batalla de las conciencias, de las ideas, de la comunicación. Y en eso estamos, Néstor. Bueno, muchísimas gracias por haber venido acá a Voces del Mundo a hablar de esto, y creo, me gustaría que vengas en otro momento para seguir hablando un poco de este tema y también el de los 100 años de la Revolución Rusa. Desde ya te agradezco, recomiendo un libro tuyo que para mí fue importantísimo, denunciando las bases militares en América Latina, las bases norteamericanas, la penetración norteamericana que hoy en día está más desfachatada que nunca. Todo lo que mencionaste de Venezuela antes pasó en Nicaragua, antes pasó en Chile, antes pasó en Cuba, y va a seguir pasando hasta que no le pongamos un freno. Así que desde ya agradecido por la invitación y recomiendo ese libro tuyo sobre los territorios vigilados. Muchas gracias, Néstor. Lo que ocurre en el mundo. Visión global. Bueno, estábamos con Néstor Cohen, una conversación interesantísima sobre los 150 años de este libro fundamental como es El Capital de Carlos Marx. Muchas cosas para pensar, ¿no?, de lo que este gran filósofo, gran pensador dejó para, bueno, para seguir batallando contra este capitalismo que creo que la frase que me queda es que no se va a caer solo, ¿no?, que no se va a morir, que puede llegar hasta destruirse a sí mismo, hasta destruir el planeta, hasta destruirnos a la raza humana, pero no va a caerse por sí mismo, sino a los pueblos que se alcen y luchen contra él. Bueno, y aprovecho entonces ya este momento para despedirme de ustedes, queridos oyentes, será hasta el lunes. También doy las gracias al operador Ricardo Maldonado, a la producción Yolanda Machado y Franco Luzani. Los saluda la conductora del programa Voces del Mundo, Telma Luzani. Chao, hasta el lunes. Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.